Y ahora Algún problema ¡Vamos! ¡Vamos! Lo octava pecha Unas brackets Definir el torneo Y el septic Zero Fs y concreto Y ahora tenemos Turo completo Buen confort Y la segunda stock Ya va por Zero Fs Intentó un robo Pero no lo logró ¡Ja, ja, ja! Concreto intentó otro robo Concreto No está con buenas Intenciones ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ah, por muy poco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Excelente combo! el grab ya va a estar pero concreto está con una grande desvantaje veamos una excepción 31% 50 concreto ya está en 10% pero no está todo definido excelente Lenny Cancel de Cherry y ahora lo ha basto y el primer juego va por The Whips Buenas noches bora chagando a curar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Este pate no concreto está muy bueno, cara. Como... Ah, es verdad, Zero F Faces. Como yo iba diciendo, Zero F Faces. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.